Sigamos entonces con lo que está pasando en el exterior y quiero, Libardo, que nos cuentes la terrible historia de una joven de Kurdistán, de... No, no es... Sí, Kurda. Precisamente, en Irán, que fue detenida por... ¿Qué es esto de la policía de la moral? Masha Amini había llegado a Teherán a visitar a su familia. Masha Amini había ido a la capital con el sueño que tienen los jóvenes de estar allí con sus familiares, de darse una vuelta por la capital y cometió lo que se entiende un delito para la policía moral, que es la que se encarga de que las buenas costumbres, desde la óptica religiosa que tiene este estado teocrático, se cumplan. Dicen que la detuvieron y que ella se afectó del corazón y su familia dice que fue brutalmente golpeada por esta policía moral que tiene Irán. ¿Por qué? Porque la hijad, que es el velo que deben de utilizar de acuerdo a las normas que tiene Irán, ella no lo portaba. Y ha generado, esto ocurrió el día 19 de septiembre, y ha generado una reacción que ha llevado a que las mujeres se corten el pelo en señal de solidaridad con Misha, en solidaridad con ella y en expresar un fastidio con algo que ocurre desde 1979, cuando se provoca la revolución al interior de Irán, llega este estado teocrático y aplica unas severas normas allí al interior de la sociedad. ...que todo nos parece increíble, más bien terrible, que haya una policía de la moral. Pero ¿cómo actúa esta policía en Irán? Pasemos a revisar algunas de las imágenes y en definitiva, ¿cómo viven las mujeres? Porque como bien dices tú, desde 1979 se tienen que cubrir. ¿Qué pasa si no se cubren? Vea usted estas imágenes. Bien, lo que veíamos antes era un hombre que increpa a una mujer en el metro para decirle que se tiene que poner el velo. ...y termina con lo que estamos viendo. Son varios videos de situaciones diversas que viven hoy las mujeres en Irán. Es decir, una represión brutal. Pero miren lo violento que es, además. Yo por lo que entiendo, también hay una cuestión que quizás lamentablemente lo ha hecho más intenso todavía, y es que las nuevas generaciones que evidentemente se revelan ante esta realidad, tienen como consecuencia el odio de estos... ...porque fíjate que los hombres en general son adultos. O sea, son personas muy jóvenes. Y son mujeres las más jóvenes las que están tratando un poco de cambiar la realidad de su país, creo yo. Y eso lamentablemente, insisto, porque una es la policía moral, pero aquí tú también tienes una reacción de personas comunes y corrientes, pero que creen profundamente en esta cuestión. Eso es lo que ha pasado durante décadas en Irán. Está la policía moral que se encarga del cumplimiento, y una de las cumplimientos es que las mujeres... ...lleven esta hijab, que es el velo que les cubre el pelo. Pero también hay otra parte de la población, y sobre todo hombres, que también fastidian a las mujeres a las que se les corre el velo o no lo están portando. Inclusive, a las oficinas públicas, en varias partes, bancarias y comercio, se les impide el acceso si no están con el hijab. Si no están con el hijab. O sea, además de que es una adopción desde el Estado, desde el Estado, tomando estas medidas, que son para afectar, tiene que en el comportamiento, ¿no? Y esta policía está adscrita al Ministerio de Seguridad de Irán. Es una policía que uno diría, no es secreta, es civil, pero cumple labores de policía en el sentido de que quien infringe ese tipo de normativa... Claro, entre otras. ...ese tipo, entre otras, por afectar la moral, ellos lo pueden detener. Y muchas veces, con la complicidad, inclusive tensiones tan brutales como las que estábamos viendo acá. ¿Y qué es esta rebelión que se produce, que estamos viendo ahora, no es cierto, en las imágenes? ¿Es nueva? ¿Esto ya ha ocurrido, no es cierto, en otros momentos de la historia reciente? Ha habido. Por el velo, son estas las que están cogiendo mucha fuerza. Por el velo. En los últimos años hubo unas fuertes protestas de orden económico. Cuando la crisis económica, por allá por el 2014 y 2013, y las sanciones que le aplicaron a Irán, golpeó a la población. Entonces, ahí hubo otra serie de protestas. Pero esta tiene una particularidad. Las mujeres, que en su momento fueron aliadas de esta nueva revolución, acuerden que expulsó del poder al Chá de Persia, como se denominaba, a Red Valesa, las mujeres, claro, al monarca, allí lo que estamos viendo es la protesta. Me cortó el pelo el señal de protesta. Que también es muy fuerte la protesta. Cortarse el pelo en estas culturas es muy fuerte. Pero mira, fíjate que esto es básicamente también a lo que yo me traté de referir porque este mundo que tenemos hoy, que es muy distinto a cuando esta revolución se hizo, la tecnología te permite conectarte de otra manera. Y esta es una generación de mujeres que está haciendo eso. Si no puedo estar en la calle como yo quiero, por lo menos alego y se comunican entre ellas. Es una sociedad activa. Por más que la repriman, el problema es que las consecuencias pueden ser fatales. Claro, Francisco y Mirna. Ahora, les restringe el internet. Sí. Les restringe las redes sociales. Igual, igual tienen un poquito más que antes, una ventanita más chica. Pero, ¿qué le puede pasar? Porque esta mujer que es detenida, esta joven de 22 años, que lo que se señala es que fue golpeada brutalmente por la policía. En la cabeza. En la cabeza. Y por eso ella se desvanece. En un momento hay unas imágenes por ahí. Pero, ¿qué le puede pasar a una mujer que está quemando el velo como la que hemos visto? Se puede, se puede. Ella es la joven que murió. Ella es Misha Amini, la joven de 22 años. Ella no vivía en Teherán, del norte de Irán, vino a la capital, va a visitar a sus familias. Ella no llevaba el velo según correspondía, fue detenida y fue golpeada. Pero ella va a ser el ícono de representar una protesta que está tomando mucha fuerza. Y que por más represión que aplique Irán, va a tener que administrar con mucha discreción en el sentido de que esta protesta, a distinción de la que fue el año 2014, puede atravesar generaciones de mujeres. ¿Les importa a las autoridades, dirías tú? Les tiene que importar por lo siguiente. Puede que las autoridades las puedan controlar. El régimen policial de seguridad que tiene Irán es potente, es muy fuerte, es vigoroso y no le importa mucho. Por eso hay preguntas. Las detenciones. Pero hay un momento, hay un momento de la misma fuerza, de la misma manera, en que Khomeini llegó en 1979 al poder mediante una revolución teocrática para crear el primer estado teocrático chiita que existe en el mundo, como lo es Irán. También recordarles a ellos que ellos son productos de una revolución y que pueden aquí estar larvando descontento económico, más descontento de formas de vida, puede larvarse una incomodidad que se puede traducir en una efervescencia social más notable porque no tiene conductores políticos. Pero por más que sea interesante pensar, Libardo, de un grupo de personas, hombres, mujeres, con hombres también, que quieran cambio, en estos países, pucha que cuesta. O sea, lo que pasó en Afganistán, otra tragedia, uno de los, lo leí hace poco, uno de los tratos que se hizo con el grupo afgano, que se yo, talibán, era que justamente las mujeres pudieran seguir con una tradición nueva, que era ir a clase, al colegio. Imagínate, pues. Y tú sabes que en tres meses nada, no ha habido clases y se escudan, entiendo, en cuestiones técnicas de infraestructura. No, pero por supuesto. No va a pasar. Es que uno no se puede imaginar porque igual Irán no es lo mismo que Afganistán. No, no es lo mismo. Y por lo tanto uno se pregunta cómo es posible que estas cosas sigan ocurriendo en el mundo, o sea, que te detengan por no ponerte bien, ni siquiera por no tener el velo, es porque no está bien puesto. Que es una locura. Recordemos que Irán es una república teocrática, dirigida por teólogos, por obispos del siglo... Eso significa, claro. Claro, eso es lo que significa. Entonces la mirada que ellos tienen sobre la sociedad es muy distinta. Y además machista, tremendamente machista. Y eso puede chocar con estos cambios. La mayoría de las personas, la mayoría de las mujeres, se lleva el velo, pero ya hay algunas que dicen, ¿sabe qué? No. Y se toma, y se puede tomar como el principio de un hervor revolucionario que pueda afectar el comportamiento desde el punto de vista de las autoridades iraníes. Ahora, en este país, la ley, comillas, de Dios, es la ley que rige, no es laica. La charia. Exacto. Eso quiere decir, son las leyes que Dios, se supone, trajo al mundo para los humanos, por decirlo de alguna forma. ¿Esas son las leyes? Así, tal cual, el velo, porque no sé qué, ¿cómo es eso? ¿Cómo se explica? El velo es un elemento cultural muy antiguo en el mundo islámico, muy antiguo. Recordemos que en el mundo del Islam hay tres grandes vertientes religiosas. Los sunitas, los chiitas y los alafitas. Son tres grandes vertientes. En el chiismo, donde es Irán, que es la segunda vertiente, la primera es la sunita, alcanzaron el poder en Irán y lo intentan alcanzar en Irak. Entonces, para ellos, todo está muy amarrado. Y darle posibilidades de modernización, darle posibilidades de avance, sería retroceder en aspectos religiosos. Se choca la cultura con la religión. Es ponerse en riesgo. Es poner en riesgo el poder. Exactamente. Qué increíble. Exactamente. Qué increíble. Bueno, Elibardo, ¿qué querés que te digas? Nos quedamos cortos para entender lo que está pasando en Irán y con la terrible muerte, además, de esta joven, que se convierte en un emblema y en un símbolo, por supuesto. Vamos a estar atentos a cómo sigue la protesta en este país. Muchas gracias, Elibardo. Vamos a estar contigo un ratito más.